Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, Laura. Gracias por atendernos, como decía anteriormente, y poder conversar unos minutos con nosotros con el tema de la vacunación que comenzó para los adultos mayores este pasado lunes 1 de marzo, Alejandra, ¿verdad? Sí, en el día de ayer, 1 de marzo, comenzamos con la segunda etapa de la vacunación que tiene como población objeto el adulto mayor de 70 años y los adultos que están institucionalizados en órganos geriátricos y además los centros de hemodiálisis. Perfecto. ¿Cuántos adultos han recibido ya la vacuna, Alejandra? En este momento estamos con cerca de, por arriba de los 290 adultos mayores en 48 horas de campaña de vacunación. Solamente adultos mayores de 70 años que concurren en forma obviamente espontánea al punto de vacunación. Además tenemos que contemplar todos los adultos mayores que están institucionalizados, que ellos ya están recibiendo la vacuna, que es una vacuna diferente, que es la vacuna de AstraZeneca, que ellos se vacunan en las mismas instituciones donde están hospedados. Perfecto. ¿Cuántas dosis fueron destinadas para San Rafael? Nosotros recibimos vacunas Sputnik V para hacer la campaña del adulto mayor de 70 años y hemos recibido mil dosis para esta semana. Perfecto. Bien. Y precisamente, digo, aquellas personas que no asisten al vacunatorio a vacunarse precisamente contra el COVID, ¿cómo tienen que hacer, Alejandra? Bueno, todos los adultos mayores tienen que gestionar su turno programado a través de la página de gobierno, que es el www.mendoza.gov.ar, gov con B corta, ¿sí? Ellos ahí acceden a un cuestionario mínimo de datos personales, donde se les emite un ticket de solicitud de turno y a partir del día de la fecha, en forma automática, el sistema va a estar gestionando los turnos y les va a estar emitiendo vía correo electrónico la confirmación del turno con el día y la hora a donde se tienen que presentar a vacunar. Perfecto. Y cuando se dirijan al lugar mencionado, ¿tienen que ir con el turno, verdad? ¿Tienen que llevar una constancia de ese turno? Primero que es obligatorio portar el DNI para acreditar la identidad de la persona, y en segundo lugar, de ser posible de algún modo, o sea, impreso papel, una captura de pantalla, o simplemente la imagen en el celular de la confirmación del turno con el número de ticket para agilizar el sistema de búsqueda en la base de datos. Perfecto. Todo lo que se está vacunando acá en San Rafael es a personas, adultos mayores de 70 años que tienen domicilio en nuestro departamento, ¿verdad? Sí, 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 con domicilio. La página web, cuando uno ingresa, pide nombre, pedido, número de documento, campos obligatorios como la fecha de nacimiento y otras cuestiones muy personales, y entre ellas el domicilio donde se radica la persona. Perfecto. En función del domicilio que denuncia el paciente es el lugar a donde se le asigna el turno. Muy bien. Con Alejandra Iriarti estamos charlando, ella es coordinadora del área de sanitaria del Hospital Shestakov, hablando de la vacunación que comenzó este pasado lunes 1 de marzo, y se extiende hasta el día viernes, ¿verdad, Alejandra? Ahora, comenzaron en el vacunatorio, Agustín, más a 431, ¿siguen vacunando en ese mismo espacio físico o han cambiado de domicilio? No, a partir del día de hoy, por una cuestión de logística y de comodidad, estamos vacunando a la vuelta sobre la misma manzana, lo que pertenece al nuevo edificio de salud mental del Hospital Shestakov, por cargo de Emilio Civit al 155, ¿sí? Que es el extremo hacia lo que sería la avenida Mitre de la manzana. Ahí estamos nosotros vacunando, está señalizado, tiene los carteles con los puestos de vacunación. De hecho, también tenemos el puesto de vacunación móvil que sale a la vereda a vacunar a los adultos que se acercan en vehículos con algún tipo de discapacidad y no se pueden desplazar. Así que está todo el movimiento establecido sobre Emilio Civit 155. Perfecto. Y ahí va a quedar el espacio físico donde siempre van a tener que asistir. Sí, de momento ese es el lugar donde está apostado el vacunatorio. ¿Nos podría...? Solamente para vacunación COVID de mayores de 70. Para el resto de las vacunas, seguimos funcionando tradicionalmente en masa 431 para la mujer embarazada, los niños, la antitetánica y todas esas otras vacunas comunes siguen funcionando en el vacunatorio habitualmente de cada masa. Perfecto. ¿Horarios de vacunas que tienen que ver con el COVID, por favor? Los horarios están establecidos a través del sistema de turma. Mañana vamos a comenzar 8 de la mañana con los primeros turnos asignados por el sistema del departamento de inmunizaciones y vamos a concluir aproximadamente 13.30 con el último turno asignado. Mañana tenemos planificados hacer 300 dosis de Sputnik V. Bien. Sí, un número importante te digo, ¿eh? Sí, un número muy importante. Como también en el día de hoy, hoy colocamos 200 dosis. Sí, empezamos 10 y media de la mañana. A las 14 ya habíamos concluido la vacunación. La verdad que todo se desarrolla con mucho orden, con mucha agilidad. El equipo técnico de trabajo es bastante numeroso. Los adultos son muy respetuosos, son muy puntuales. Así que hemos tenido en el día de hoy jornadas muy bonitas. Esperamos, bueno, mañana poder aumentar, ser más ambiciosos en el número y poder trabajar con las mismas características que en el día de hoy. Me alegro muchísimo. ¿El balance es positivo, entonces, el inicio de esta vacunación para los adultos mayores? Nosotros, desde el equipo técnico del vacunatorio y del área de salud, así como en la regional sur, la jornada que ha concluido ha sido muy gratificante. Nos sentimos muy contentos. La gente así lo manifiesta. Hay gente que se emociona. Teníamos madures que agradecen porque creían que esto iba a ser solamente una esperanza, un deseo que nunca lo iban a haber concretado, que es poder acceder a la vacuna de COVID en el medio de la pandemia. Y, bueno, están logrando acceder a la vacunación. Y la verdad es que la gente se va muy contenta y muy agradecida. Y para eso creo que no hace falta agregarle nada. ¿Cuánto personal está destinado a trabajar para la vacunación, teniendo en cuenta el número de personas que están vacunando por día? Y nosotros aproximadamente en el día de hoy estuvimos trabajando cerca de 28 personas. Hoy trabajamos un poquito menos de cantidad, pero estamos alrededor de las 20 o 25 personas trabajando en cada operativo de vacunación. Qué bueno. Imagino que la consulta por el adulto mayor deben ser muchas antes y luego de ser vacunados, ¿verdad? Perdón, no te escuché. Digo, si el adulto una vez que va a asiste a recibir su dosis precisamente de vacuna, debe ir con muchísimas preguntas que le debe hacer a ustedes, a los profesionales, a la hora de vacunarse. En realidad todos los adultos que tienen dudas, si pueden o no recibir la vacuna, ya han evacuado las dudas y sus temores con sus médicos de cabecera. Bien. Aquellos que tienen patologías crónicas ya han consultado y han recibido la autorización de su médico tratante. Y básicamente las preguntas que nos hacen en el momento de la vacunación es sobre los posibles efectos adversos o colaterales por la vacunación. Claro. Y cómo manejarse, que cuando uno les comenta, automáticamente nos responden, sí, sí, lo mismo que la vacuna de la gripe, entonces me quedo tranquilo. Así que sale muy en claro el tema, la consigna de cómo manejarse en las primeras 24 horas por vacuna. Bien. Entonces, para ir cerrando ya esta charla y agradecerte primero que nada mucho a vos, porque sabemos que estás muy atareada y has tenido unos minutos para compartir con nosotros e informarnos sobre el sistema de vacunación, cómo va este tema que es tan importante para el resto de la sociedad, conocer cómo va encaminada la situación de vacunación para nuestros adultos mayores. ¿Qué recomendás a todas aquellas personas que están teniendo la posibilidad de vacunarse, siempre hablando de los adultos mayores que están pidiendo el turno anticipadamente y demás? ¿Cuáles serían tus palabras para ellos? Bueno, yo creo que la experiencia nos está demostrando que nuestros adultos se están pudiendo manejar y organizar muy bien con el sistema de turnos y la concurrencia. Creo que la vacuna ha tenido muy buena aceptación y también estamos viendo que, por lo menos en las primeras 48 horas, no hemos tenido pacientes que denuncien efectos colaterales asociados a la vacunación. Por lo tanto, nos da muy buena esperanza de cómo responde la población con la vacuna. Lo otro es solicitarle la paciencia, entonces que es angustiante solicitar un turno y que no reciban respuesta inmediata, pero que tengan paciencia. El volumen de vacunas que llega San Rafael realmente es algo que está fuera del alcance local. Esto viene desde la Nación, nos asignan partidas y así como las recibimos, las utilizamos. Así que tengan paciencia, que a quienes solicitaron su turno en los transcurso de los próximos días o las próximas semanas, ya les van a estar asignando un día y un horario en función también de la cantidad de vacunas que reciba la provincia. Pero la idea es que, bueno, que todo aquel adulto mayor de 70 que tenga la voluntad de vacunarse, porque esta vacuna es voluntaria, la va a estar recibiendo, vuelvo a insistir, en las medidas de que recibamos las partidas de vacunas desde Nación, ¿no? Bien. ¿Y ustedes tienen estimado terminar con esta etapa cuándo? Recién comienza, pero consulto por las dudas. Nosotros estimamos que estas dosis de vacunas que llegaron para este primer tramo de la segunda etapa de vacunación, vamos a concluirlas para el día viernes. Tenemos que tener nuestras mil dosis aplicadas. Si recibimos más desde provincia, automáticamente vamos a dar la continuidad. No vamos a tener interrupción, pero bueno, esto va a depender de con qué velocidad deven las vacunas. Pero estimamos poder completar las mil dosis iniciales antes del fin de semana. Alejandra, te agradezco muchísimo por tu tiempo dedicado a nosotros para aclarar algunas dudas sin contarnos cómo va el sistema de vacunación en nuestro departamento. Que tengas buenas tardes y muchísimas gracias por este contacto. Muchísimas gracias, Laura. Que tengas linda tabla. Igualmente. Alejandra Iriarte, ella es coordinadora del área sanitaria del Hospital Shestakov. Estuvo charlando con nosotros, brindándonos detalles precisamente del sistema de vacunación que comenzó este pasado lunes 1 de marzo en nuestro departamento que va a extenderse hasta el próximo viernes en los horarios que ella mencionó anteriormente y obviamente con nuevo domicilio en calle Emilio Sivid en la parte nueva del Hospital Shestakov es donde se van a estar colocando las dosis a los turnos ya realizados para los adultos mayores de 70 años.